¿Qué tal amigos ecuatorianos residentes en Madrid? Quiero invitarles a que me acompañen el 24 de mayo a celebrar juntos el Mes de las Madres. Estaré cantando todas mis canciones junto a todos ustedes. Y por supuesto, también quiero invitarles a que nos acompañen a grabar el programa Lejos de mi Patria. Lo estaremos haciendo desde Madrid con todos ustedes ecuatorianos que están residiendo allá y que quieren enviar un saludo a su amigo, a su amiga, a cualquier persona en el mundo. Lejos de mi Patria les dará esta oportunidad. Así que no lo olviden, el 24 de mayo tenemos una cita.